de última hora, esta resolución de la que habíamos estado hablando y que ya se acaba de dar a conocer por parte de la Suprema Corte de Justicia, Víctor, Sandra, amigos del auditorio, vamos a presentarla en parte. Mientras estamos listos, Luis, es una resolución muy importante, vamos a narrarla, adelante Luis. Así es, básicamente lo que dice esta, estamos viendo en pantalla, y a la gente de radio se la vamos a platicar, lo que dice este comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acaba de salir hace unos momentos. Derivado de la licencia solicitada y concedida al gobernador constitucional del Estado, esto es Samuel García, para que se separe temporalmente del cargo a partir del 2 de diciembre, se interpusieron ante la Suprema Corte dos controversias constitucionales, las cuales fueron admitidas. Respecto a la suspensión, esta se otorgó, entre otras cuestiones... Vamos a Palacio, perdóname Luis, ya no sabemos qué hacer si leemos el comunicado en este momento o esto, pero está, si la gente no sigue en radio, una camioneta blanca llegando a Palacio de Gobierno, están en la puerta que ha sido el lugar en donde todo mundo se ha congregado desde muy temprano, todos los medios. Entonces, ¿qué ordena la Corte en términos concretos, Luis? Sí. Que regrese, que le den a Luis Enrique Orozco la investidura de gobernador interino, no, es una orden de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad Luis? Lo que está determinando es que el ministro que te llevó a cabo este proceso ordenó dos cosas. El primero de ellos, que el Congreso de Nuevo León ya designó a Luis Enrique Orozco como gobernador interino y que lo procedente es que el poder ejecutivo local, es decir, la gente que está en Palacio de Gobierno o cualquiera de sus dependencias, permitan que se desarrolle una efectiva toma de posesión. ¿Qué significa esto? Le están ordenando al gobierno del Estado que le den posesión, que permitan que Luis Enrique Orozco asuma como gobernador interino del Estado de Nuevo León y que esto garantice la gobernabilidad y la seguridad del funcionario por el periodo por el que fue determinado. Ahí está la noticia que le decíamos que estuviera al pendiente. Víctor González Garza está en la zona, vimos movilización. Si ha llegado alguien, vamos a enlazarnos con Víctor. Si no, ¿nos pueden dar la imagen en donde se está dando esta movilización? Porque de pronto ya se dispersó la gente, ¿no? ¿Me dan instrucciones? Bueno. Vemos cómo los compañeros reporteros están de un lado a otro porque algunas camionetas llegaron por la calle de Suazua, otras por 5 de mayo y se apostaron. Vamos con Víctor. Adelante, Víctor González Garza. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio. Sí, quien arribó en esta camioneta blanca que veíamos en las imágenes tanto de nuestros compañeros Daniel Vázquez como también de Javier Lozano es el secretario de Seguridad Gerardo Palacios Pámanes quien hizo su ingreso por el carril exclusivo que, digamos, tienen desde la calle Suazua hacia un costado del Palacio de Gobierno. Ingresó, pues, de manera, digamos, de manera coloquial despistada y ya una vez se coloca esta camioneta acá de este lado es cuando todos, pues, de inmediato corremos hasta este punto. Ya ingresa el secretario de Seguridad Gerardo Palacios Pámanes. Ya lo había hecho también hace aproximadamente 40 minutos el comisario de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, y le preguntábamos así de manera, pues, directa, no a modo de entrevista, pero, pues, responde con cortesía. Le preguntaba si iban a realizar el pase de revista que se había hablado desde hace un par de horas y que ya le habíamos dado a conocer a través de telediario, mencionaba que sí o confirmaba esta situación. Van a realizar un pase de revista a partir de las 12 de la noche, momento en el que, pues, ya es encargado de despacho Javier Navarro Velasco, de acuerdo a la versión que ha dado el propio gobierno del Estado, también Javier Navarro Velasco, que están defendiendo esto que, pues, dictaminó o que, pues, hoy por la mañana y parte de la tarde daba a conocer el juzgado de Distrito Tercero de la Ciudad de México. Entonces, pues, de momento, es por eso que hace unos momentos también ingresaron el personal de prensa únicamente de comunicación del Palacio de Gobierno para cubrir, pues, este evento, mientras que los medios de comunicación permanecemos afuera. Bien, bien, mientras nos estás narrando esto, Víctor, para la gente que se va en este momento enlazando con nuestra transmisión, estamos percibiendo ya la llegada de más unidades de seguridad pública, vaya de fuerza civil, entre las patrullas normales, convencionales, hasta las Black Mamba, otras unidades que son de alta seguridad al Palacio de Gobierno, toda vez que hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena, uno de los puntos que dice este comunicado o esta información, es la resolución ordena que le reconozcan la investidura de gobernador interino designado por el Congreso a Luis Enrique Orozco. Es el escenario que se había contemplado, podía darse cerca de la medianoche y es lo que está ocurriendo, Luis. Así es. Repetimos a la gente que se incorpora a la transmisión, la Corte está ordenando dos cosas. Punto número uno, que se le permita a Luis Enrique Orozco tomar posesión como gobernador interino para el Estado de Nuevo León. Y punto número dos, se está exigiendo o se está ordenando que cualquier autoridad se abstenga, cualquier autoridad se refiere al gobierno del Estado, cualquier juzgado de distrito que es a donde está recurriendo el gobierno estatal, que cualquier autoridad se abstenga de realizar una nueva designación o nombramiento alguno sobre la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? No puedes dejar a un encargado del despacho porque la Corte está reconociendo que la figura autorizada para ocupar este cargo es Luis Enrique Orozco. Hay un último punto que es interesante. Dice que hasta en tanto, esta resolución queda firme hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente controversia constitucional. Es decir, esta es una suspensión provisional que se está otorgando y que una vez que se resuelva de fondo se va a determinar si se queda Luis Enrique Orozco o bien si puede haber algún cambio. Pero por lo pronto, la orden en este momento es que Luis Enrique Orozco asuma como gobernador interino. Esto cambia todo el panorama. Por eso estas imágenes, Mario ha ido aumentando conforme avanzaron las horas la cantidad de elementos de a pie, pero ahora son patrullas en la periferia. Sí, algo ya se sabía porque habían pasado justamente ya las unidades, los elementos de policía que llegaron al Palacio de Gobierno para blindarlo completamente y ahorita nos enteramos de esta resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que justamente hay un compañero reportado de la Ciudad de México que hago seguimiento a toda esta situación, Sandra. Es José Antonio Belmont quien está en la línea con esta información que surge por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. José Antonio, te escuchamos. Buenas noches. Adelante. Hola, muy buenas noches. Aquí al pendiente de la transmisión tan puntual que han hecho compañeros y bien lo dicen hace unos minutos la Suprema Corte da a conocer justamente este comunicado. Se trata del ministro Javier Lailes Potisec quien es el encargado de este asunto quien concede la ampliación de la suspensión solicitada por el Congreso del Estado. Recordar que ya este mismo ministro había dado una suspensión al Congreso de Nuevo León para que fuera este mismo poder el que nombrara designara al titular del poder ejecutivo en tanto la ausencia de Samuel García quien busca pues dará precandidatura y después una posterior candidatura a la presidencia de la República y como bien lo dicen y ya lo han anunciado a la audiencia pues será la Corte quien ha dictaminado al menos a través de esta suspensión en lo que bien lo comentaba el compañero Mario en lo que se resuelve de fondo este asunto hoy la Corte ha dicho que tiene que ser este vicefiscal Luis Enrique Orozco el que tiene que dar posesión al poder titular el ejecutivo en Nuevo León esto a pesar de que hace unas horas Samuel García había subido un video a redes sociales diciendo que dejaba como encargado de despacho al secretario de gobierno pues hoy hace unos minutos el ministro Javier Lainez Potisec ha aprobado ha concedido la suspensión una ampliación de la suspensión otorgada por el Congreso del Estado para que sea Luis Enrique Orozco muchas gracias José Antonio muy amable estamos al pendiente buenas noches gracias José Antonio Belmont Víctor González Garza que se percibe en este momento en este lugar pues mira todavía más tensión de la que hace algunos momentos había Víctor porque ya con esta pues de este comunicado que mencionaban ustedes que lo desglosaban de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues comienza todavía la movilización nuevamente vemos a las patrullas de fuerza civil rondando por estas calles pues aledañas al palacio de gobierno así como lo es OASO a Zaragoza a Washington y también Juan Ignacio Ramón vemos nuevamente todas estas especies de convoy de 5 a 6 patrullas de la fuerza civil pues avanzando por todas estas cuadras aledañas y pues también aquí entre los medios de comunicación al momento de leer este comunicado pues ha incrementado la percepción de que podría arribar hasta este lugar pues Luis Enrique Orozco aunque todavía no se confirma esto estaremos muy al tanto por supuesto de cualquier novedad que surja aquí en este lugar y por supuesto de si abren o no las puertas y si se realiza esto que ya te había mencionado Víctor en el enlace pasado este famoso pase de revista que iba a ser pues el primer acto protocolario de Javier Navarro Velasco como encargado del despacho del gobierno del estado y que por esa misma razón ya había llegado tanto Gerardo Palacios Pámanes el secretario de seguridad como también el comisario de fuerza civil Gerardo Escamilla más todos los elementos y equipos en Timotines ya se encontraban aquí reunidos desde aproximadamente las 8 de la noche en el palacio de gobierno nos acomodamos para estar listos en el momento en que se dé esto y ahorita nos volvemos a enlazar Víctor y también con Pedro Delgado que lo veíamos ahí caminando la zona ojalá nos pueda mostrar las patrullas que están haciendo este rondín alrededor del palacio por lo pronto Sandra parece que esta situación a las 11 con 41 parece una situación muy tensa 19 minutos quedan Víctor para conocer qué es lo que va a ocurrir aquí en el estado de Nuevo León sabemos que Luis Enrique Orozco durante esta tarde durante este viernes pues estuvo acompañado de sus asesores legales para tener conocimiento de qué es lo que iba a ocurrir ya hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina es quien se debe quedar como gobernador interino que ninguna autoridad puede dar algún pronunciamiento al respecto así es que pues lo que esperamos ya en estos próximos 19 minutos es que llegue al Palacio de Gobierno Luis Enrique Orozco a tomar posesión del cargo ya me están confirmando a mí que Luis Enrique Orozco en unos momentos más se va a empezar a trasladar a Palacio de Gobierno ya me lo acaban de confirmar si va para allá así es que es importante que y va para allá y va para allá porque no hay otra sede ¿verdad? lo dijo el gobierno Mario lo pusieron en el periódico oficial del estado totalmente ahora también va a llegar para que no se confunda y se vaya a ir a otro lado ¿no? el secretario de gobierno ya está ahí es la camioneta blanca que veíamos y que nos dijo Víctor González que era de él entonces habrá que ver cómo se da esa situación ojalá que el Palacio no se convierta en un ring porque sería lamentable pues es la sede del poder principal de este estado pero bueno no adelantemos a lo mejor va a haber un diálogo a lo mejor sale Javier Navarro y dice vamos por pensando por la cordialidad del estado es lo que todos deseamos la gente que nos está viendo y nosotros y todos queremos este ciclista que se paró a ver qué está ocurriendo está grabando ahí con el celular todos queremos que haya paz porque yo he oído y ustedes también compañeros Javier Navarro el propio gobernador han dicho que están con deseo de diálogo ojalá que así sea ojalá que ese diálogo que han dicho se dé ahorita en frente de las cámaras y todo y no vaya a haber algo desagradable como ha pasado por el frente del Palacio ahora por la parte de atrás es lo único que nos hace pensar tanta seguridad porque eso nos ha llamado la atención desde el minuto en que comenzamos esta transmisión especial y Javier Navarro dijo cuando dio entrevista dijo voy a acatar las resoluciones y no tengo duda que el Congreso es el que debe de elegir entonces pues la situación así está más clara y es lo que nos llama la atención todo este dispositivo de seguridad tantos elementos tantas patrullas tantas Black Mamba destinadas a este perímetro alrededor del Palacio de Gobierno cuando pues solo lo vemos en situaciones realmente extraordinarias en cuestiones de violencia y ahora están inmiscuidas en un asunto político bien ¿sabe qué tiene que pasar en este momento? desafortunadamente son tiempos oficiales en unos momentos vamos a tener ya que interrumpir de una vez cuando nos indique la producción pero no se nos separe a ver Luis hay una información de última hora estábamos hablando desde la mañana de este amparo que le dio el juzgado tercero en materia laboral de la Ciudad de México al gobernador Samuel García me están confirmando a esta hora de la noche es esto que estamos viendo en pantalla ese juez acaba de dejar sin efectos ese amparo también el mismo el del que Samuel García decía o se estaban parando para decir se queda Javier Navarro y se revoca Luis Enrico Orozco como la Suprema Corte de Justicia ya determinó este juez está determinando que su amparo el amparo que protegía a Samuel García con esta seguridad se echó para atrás o sea primero la Reynosa y ahora este exactamente pues por algo las patrullas están pendientes vamos a este corte que es el himno son tiempos oficiales son unos cuantos minutos y regresamos con esta cobertura